Esta semana en Fast News te contamos del posible fin de los procesadores Kirin de Huawei Además tendrás todos los detalles de los nuevos precios de las nuevas Xbox X-Series y Series S Y también te contaremos al respecto del nuevo procesador de Snapdragon, el 695G Y por supuesto toda la información de Project X Cloud que podría llegar a finales de año Todo esto y más hoy en Fast News Efectivamente, Huawei tenía la fabricación de sus procesadores Kirin Pues bueno, los fabricaba a través de una empresa que se llamaba TSMC Esta empresa hacía todo el proceso para la fabricación de los procesadores Kirin Sin embargo, frente a los problemas que ha tenido con el gobierno estadounidense Ya no puede fabricarlos con esta empresa Pues ahora tenía como opciones Samsung, en este caso también Mediatek y Qualcomm Sin embargo, Samsung ya ha declarado que no va a fabricar los procesadores Kirin Aún no sabemos cuál ha sido la razón Posiblemente porque puedan verlo como una gran competencia al fabricar estos procesadores O en su defecto, que también Estados Unidos les haya puesto algún tipo de amenaza Respecto a trabajar con la compañía de Huawei Entonces no sabemos de momento cuál es la razón por la que Samsung no quiera fabricar los procesadores En este caso de Huawei Pero ya veríamos más adelante qué es lo que sucede Si optan por utilizar procesadores de Mediatek o utilizar los de Qualcomm Y posiblemente tener un fin para los procesadores Kirin de Huawei Y bueno, efectivamente se han filtrado los precios de las nuevas consolas de Xbox Las Series S y las Series X Que bueno, efectivamente serían las que tendríamos a finales de año Estas nuevas consolas vienen con características muy interesantes para ejecutar los nuevos videojuegos Y efectivamente, aparentemente en base a la filtración van a tener un precio cercano Entre lo que son $450 y $550 dólares Ese sería aproximadamente el precio que tendríamos para estas nuevas consolas Evidentemente y según ellos Podría tener un precio, en este caso, menor a lo que debería de costar Esto para la Serie X Sin embargo, la Serie S va a tener un costo de $279 dólares Que es un precio también muy bueno Frente a lo que nosotros estábamos esperando para las nuevas consolas Que evidentemente tendrían precios muy altos Y lo que mencionan ellos, o al menos en base a la filtración Es que esta bajada de precios podría ser únicamente para que las personas vayan y accedan a este tipo de consolas Y la remuneración vaya a que recuperen todo lo que estarían perdiendo a través de no vender a un precio justo estas consolas Para ello sería recuperarlo a través de Xbox Live O en su defecto, a través de la venta de videojuegos Por esta razón es que ellos ofrecerían un precio más económico para las nuevas consolas Y bueno, un precio más elevado para los nuevos videojuegos Y los servicios para jugar online Esto, bueno, cada uno de los usuarios que tengan estas consolas lo juzgarán Y verán si vale la pena En su defecto, aún no sabemos qué es lo que hará la compañía de PlayStation Posiblemente haga algo muy semejante Porque no esperamos que tengan precios más elevados Por lo general tienen precios muy similares Pero ya veríamos al final qué sucede con estas dos consolas Y bueno, Snapdragon efectivamente tenemos este nuevo procesador El 690 de 5G El nuevo procesador presentado por la compañía de Qualcomm Que va a traernos la tecnología 5G Y pantallas de 120 Hz a la gama media Básicamente este procesador soportaría lo que es la calidad 4K HDR Evidentemente es muy poco probable que lo tengamos en terminales de gama media Pero bueno, es bueno saber que lo podemos soportar con este procesador Además tendría un 60% de mejora frente al Snapdragon 665 Y un 70% de mejor desempeño frente al código de inteligencia artificial Se le podrá añadir hasta 8 GB de RAM a los terminales que tengan este procesador Y tendrán soporte para Quick Charge 4 Plus Básicamente una carga rápida de 18W Es una tecnología bastante buena Y bueno, muy aceptable para terminales de gama media También tendrá soporte para utilizar Wi-Fi 6 Y la nueva tecnología Bluetooth 5.1 Y como se los mencionábamos Va a soportar la resolución y la tasa de refresco de 120 Hz a Full HD Plus Y tendríamos también HDR10 y HDR10 Plus También para soportarlo sin ningún tipo de problema Ya esperaríamos más adelante Qué terminales vienen con este procesador Esperemos que vengan a un precio muy económico Y bueno, qué compañías optan por utilizarlo Ya que sería algo muy interesante Y bueno, ya tenemos más información al respecto de Project XCloud Que llegaría a finales de año Y de momento lo que ellos nos han mencionado Es que vamos a poder utilizarlo Si es que ya tenemos el servicio de Game Pass pagado Sí, básicamente si lo hemos estado pagando durante todo ese tiempo O al menos empezamos a pagarlo durante el mes En el que se presente de manera oficial Vamos a poder tenerlo incluido Para poder utilizarlo sin problema Básicamente, como se los mencionábamos Es un servicio de videojuegos en la nube Muy semejante a lo que tenemos con Stadia Y lo que tenemos también con GeForce Now Pero una opción de Xbox Ya veríamos también cómo funciona el pago de videojuegos Cómo funciona todo ese concepto Ya que esperamos que sea un poquito elevado en precio Pero bueno, vamos a ver qué tal resulta Esta nueva experiencia de videojuegos online Y cómo lo podemos utilizar De momento ya lo podemos utilizar en nuestros teléfonos Android Sin ningún tipo de problema Y también, posteriormente, lo vamos a poder ejecutar en nuestra PC Sin ningún tipo de problema Y bueno, algunos problemas han tenido Bueno, la compañía de Steam Con algunos desarrolladores independientes Principalmente porque ellos mencionan Que mantuvieron silencio Frente el Black Lives Matter Y bueno, nosotros creemos que esto está completamente mal O sea, Steam no es una empresa que imparte justicia Steam tampoco ha sido una empresa Que en algún momento haya discriminado Por lo cual, si Steam se postulaba O daba alguna opinión al respecto Podía hacerlo o no En este caso decidió no hacerlo Y no vemos nosotros cuál es el problema En el que no lo haya hecho Si bien sabemos que algunas otras compañías de videojuegos Sí lo hicieron No tenían de forma obligatoria que hacerlo Y tampoco lo que este desarrollador menciona En donde, por ejemplo, tenemos Pero bueno, todos debemos de respetar la opinión de otras personas Y bueno, si quieren reservar sus videojuegos Sus aplicaciones en la tienda de Steam Lo pueden hacer sin problema Sin embargo, nosotros como usuarios No creemos que Steam haya hecho mal Ante esa situación Al no dar ninguna opinión al resto Y bueno, Estados Unidos permitirá Que sus empresas ya puedan volver a trabajar con Huawei Al menos para el 5G Así es Ellos no pueden trabajar para ninguna otra circunstancia No pueden desarrollarle procesadores No puede volver a trabajar Google con ellos No pueden hacer nada más Únicamente Huawei puede volver a trabajar con Estados Unidos Para el 5G Esto porque evidentemente las nuevas tecnologías Y si Estados Unidos no trabaja con la compañía de Huawei Pues se van a quedar atrasados Pero bueno, aquí Huawei puede optar por No sé, negociar de alguna forma Para que puedan recuperar algún trabajo Con la compañía de Google O en su defecto Pueden hacerlo con alguna otra compañía Para desarrollar procesadores O bueno, algunos problemas que ya sabemos Que tiene la compañía de Huawei Pero de momento Aún no tenemos más información al respecto Para saber qué es lo que sucederá Pero bueno, Huawei de momento Ya puede volver a darles Y proporcionarles más trabajo Para lo que es el 5G Y bueno, llegan los nuevos procesadores AMD Ryzen 3000 XT Y bueno, vienen bastante buenos Estos procesadores Vaya, no sabemos lo que está sucediendo Dentro de AMD Pero cada vez nos presentan bestias más grandes Y a precios muy muy buenos Muy aceptable Y bueno, básicamente aquí les dejamos la tabla Para que ustedes puedan ver los nuevos 3 procesadores El AMD Ryzen 5 3600 XT El 7 3800 XT Y el 9 3900 XT Procesadores que vienen con mejoras En cada uno de sus núcleos Dándoles mayor poder Y bueno, con esto tener una mayor frecuencia Y bueno, el TDP sí va a aumentar ligeramente Pero bueno, oigan Siguen utilizando el socket AM4 Así que podrán optar por utilizar Todas sus tarjetas MADES Que pueden actualizarse A través de BIOS para el soporte Y van a estar disponibles Hasta el 7 de julio del 2020 Para que ustedes puedan adquirirlos Los precios van a ser Desde 249 dólares Hasta 500 dólares Que son precios muy aceptables Para las nuevas tecnologías En cuanto a los procesadores Que se está presentando La compañía de AMD Pero bueno, esto fue todo por el video Y no olvides suscribirte Activar la campanita Síguenos en Facebook, Twitter Instagram como ArrobaTenodosTV Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima